La Constitución de la República claramente establece que la pensión jubilar es intocable, está exenta de impuestos, no puede ser sometida a retención, a embargo, a descuento alguno, salvo dos excepciones, las dejo en claro, que una persona jubilada tenga un tema de pensión alimenticia, el interés del menor prima, y claro que se harían ahí las retenciones necesarias por el tema del menor, o que haya una obligación, diga usted, de carácter, puede ser un crédito quirografario, con el propio IES. Por supuesto que se hará proporcionalmente el descuento para pagar la deuda que ha contraído el jubilado. Es la única, son las dos únicas posibilidades. No cabe este absurdo de que vengan a decir que se les descuenta para que ellos mismos paguen su pensión, sus décimos terceros y décimos cuartos. Frente a esto, a esta inconstitucionalidad, yo he planteado este exhorto, es una exigencia que ha sido aprobado por unanimidad, por enistas, por reitas, señores de creo, de todas las tiendas políticas, el exhorto a los miembros del directorio del IES, para que de una vez por todas deroguen, porque yo les recuerdo a ellos que la constitución en la norma suprema no tiene eficacia jurídica ni una resolución, ni un artículo de la ley que vaya en contra de lo que dice la constitución de la república.